Vamos con la segunda receta para el día de hoy. Vamos a hacer los browning de plátano y necesitamos 3 plátanos maduros, media taza de cacao, ya sea dulce o amargo, o puedes combinar ambas y chip de chocolate si le quieres agregar. Si no, es opcional. Ahora que ya tengo todos los plátanos molidos, le incorpore el cacao. Ahora que ya tenemos incorporado el cacao con el plátano, lo vamos a repetir a este pocillo. Ya saqué el browning, tengo la galleta de acá al lado para después ir la once. Tengo que dejarlo a temperatura ambiente que se enfríe para luego dejarlo una hora dentro del refrigerador y ahí estaría listo para comer y disfrutar con la familia. Vamos a ver que el browning está listo. En mi horno solamente tiene hasta 250 grados, así que los 6 minutos pasaron a 15. Cuando tenga consistencia dura en la parte superior, es que está listo y ahí deben sacarlo. Luego, lo que dije anteriormente.